Hola amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sebastián. Pero me puedes decir Sebas. Estoy super feliz de estar con ustedes. Hoy les traigo un vídeo super chido. Como saben ya volvemos a la escuela. Lastimosamente. Pero bueno. Hay que sacarle algo chido a esto y es que nos podemos inspirar para decorar nuestros cuadernos como nos plazca. Hoy les voy a enseñar algunas ideas chidas, baratas y super fáciles. Espero que en verdad les guste mucho y empezamos con el tutorial. Esta idea me encantó ya que es muy colorida. Para hacer esto vamos a necesitar papel periódico, una regla y lápices de color. Vamos a empezar por forrar nuestro cuaderno con el papel periódico. Ya cuando lo tengamos forrado lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la regla en forma vertical y vamos a ir haciendo líneas con los lápices por todo el cuaderno. En verdad queda super chido. Yo al principio tenía flojera de hacerlo pero al rato cuando empecé a ver los resultados me motive y seguí haciéndolo. Así me quedó. Esta idea es especial para los amantes de Minecraft. Para hacerla vamos a necesitar un cuadrito pequeño de foamy, pintura verde menta y negra, papel periódico y un marcador negro. Vamos a cerrar nuestro cuaderno como queramos. Ahora vamos a ponerle pintura a nuestro cuadrito y vamos a ir marcando el cuaderno con esto. El cuadrito es como un molde. Yo busqué en internet la imagen de la espada para guiarme mejor. Yo fui agregándole blanco a la pintura para que se viera más pro. Igual al negro. Cuando ya hayamos hecho esto vamos a remarcar el borde de la espada con el marcador negro. Y listo. Mira como me quedó. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les hayan encantado las ideas para forrar sus cuadernos. A mi me gustó más la idea 2 ya que es una idea chida y colorida. Si quieres puedes forrar los cuadernos con plástico para que no se te ensucien. Tú sabes de que yo tengo Facebook, Twitter, Instagram. La neta les dejo todos los links para que me sigas y estés al tanto. Como vieron en el título del vídeo. Decía que había una sorpresa y es que el domingo 9 de agosto voy a subir un vídeo super chido que es como festejando la fiesta de los 7000 amigos. Así que es para que el domingo estén al pendiente. Los quiero mucho 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 y hasta el próximo vídeo.